Pero tú tienes comunicación con tu mamá biológica. Lamentablemente mi mamá falleció. Mi mamá falleció... Yo siempre que era papá es heridita. Mi mamá falleció de SIDA. Conoció una pareja que lamentablemente la... La contagió. La llevó... Mira, yo soy muy abierta. Yo se lo digo a la gente y no me importa. Mi mamá era una persona que lamentablemente no era responsable de sus acciones. Yo soy producto de una infidelidad. Yo nací producto de que mi mamá tuvo un marido que era casado. Y la típica historia... Yo también soy producto de una infidelidad. Yo lo siento, pero es una realidad. En la realidad, entonces, yo siempre digo una cosa franca y la digo clara. Dicen, dicen que en la vida se trata de decisiones y consecuencias. Esas fueron las decisiones de mi mamá y ya se dieron las consecuencias al final de la jornada. Gracias al señor, no me parezco a él en cuanto a la forma, quizás la picardía de mi forma de ser, pero yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como soy, como la educación que me dio mi mamá, la adoptiva. Yo no quiero parecer mi mamá. Ok. El tema de ella morirse del VIH, perdón, de SIDA, porque hay una gran diferencia entre VIH y SIDA, quizás era porque no se tomaba sus tratamientos o no lo sabía. En ese tiempo, en el lazo del tiempo que mi mamá murió de eso, digo yo que no tenía el conocimiento o no se cuidaba. Porque la persona con la que ella se metió, sí tenía la enfermedad y ella no lo sabía. Porque mi mamá tuvo varios maridos, aunque no lo voy a decir, no voy a hablar mentira. Entonces, ¿qué te digo? Murió en unas malas condiciones. Eso era como el pulpo que nadie quería decir, pero si pasó, pasó. Porque lo que digo, la vida se trata de decisiones y consecuencias. Porque todo, ese es tu vida vendría. Tú puedes hacer de todo, pero recuerda que tienes consecuencias, porque toda la vida tiene consecuencias. Entonces, como yo siempre le digo a la gente, yo soy muy franca, le digo, no, mi mamá hizo eso, mira lo que le pasó. Yo a veces le decía a la gente, quería tapar la herida y quería poner un pañito. A las cosas no se le ponen pañitos, las cosas se dicen como son. Hay personas que se mueren de un accidente, de cáncer, de morirse de VIH tampoco. O sea, pues yo no me voy a poner aquí de dramática, decirte a ti que, ay no, ya se murió, porque le dio infarto, porque mentira. O sea, la realidad es como es, para que la mente se cuide y que sepa que todo en la vida tiene consecuencias. Obviamente sí. Menos mal que ya esa etapa tú la has superado y obviamente te ha servido de enseñanza. Y por lo visto, lo que estás tratando de hacer es que otras personas aprendan al respecto. En estos días, yo vi que salió en la prensa dominicana que aproximadamente 83 mil personas en Dominicana están contagiadas de VIH. Yo dudo de esa información, porque hay un video en mi cuenta de TikTok de hace 3 años, donde yo decía en Dominicana hay 83 mil personas con VIH. En esa época habían 83 mil. Hoy en día tiene que haber más, aunque sea 15 o 20 mil más. El problema está en que los dominicanos se acuestan con una persona dos veces y a la tercera vez lo quieren hacer sin preservativo. Porque ya entienden que hay ciertos sentidos de etrofiedad y hay una confianza. Y también aquí hay mucho prejuicio en cuanto a irse a hacerse los exámenes de ITS. Aquí en Dominicana la gente se va a hacer prueba de ITS cuando se lo piden del trabajo, van a viajar o algo así. Fuera de ahí no existe esa cultura. Algo que está mal. Fuera de ahí no existe esa cultura. Gracias.